¡Chaco! ¡Vamos, chapo! ¡Felito! ¡Felito! Ya en un contenido anterior te comenté cómo un árbitro me retó por donde estaba, que no tenía que estar. En este caso, la gente de seguridad casi me saca de la cancha. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dave, hago foto y hago video. Este contenido, como siempre digo, está apuntado a educar y a entretener, sobre todo a educar, que veas cómo es una jornada de trabajo de un camarógrafo, en este caso yo, que voy a grabar contenido exclusivo para la aplicación de Estudiantes de la Plata. La aplicación se llama Estudiantes Play. Así que si te interesa ver eso, la jornada de trabajo, el detrás de escena, este contenido es para vos. Quiero empezar agradeciendo a Stormy, obviamente a la productora de trabajo, que me tengo en cuenta, y también al club, que siempre me trata muy bien. El día empezó con la gente del club, pasándome a buscar por las oficinas, y nos dirigimos a la cancha de Argentinos Juniors, y en mi caso era la primera vez que iba a cubrir y a conocer la cancha. Cuando llegamos a la cancha teníamos que esperar que lleguen los micros con los jugadores, y también, bueno, estaba el jefe de prensa, que tenía mi autorización, mi declaración jurada que pide a AFA para que yo firme. Nada, si no viste los otros videos de este tipo, te comento, para entrar a trabajar, AFA te pide que tengas un hisopado hecho previo, obviamente, a lo que es el día del partido, y que tengas una declaración jurada que arman ellos, con todos tus datos, diciendo que vos estás en condiciones de ir a trabajar. Además, para poder trabajar, te dan alguna de estas cintas, dependiendo del día, te dan una u otra, y esto es la credencial que te habilita a poder estar en campo de juego, trabajando, en mi caso, como viva. Bueno, con esta autorización entonces podíamos pasar a lo que era la cancha, y por suerte el fotógrafo de estudiantes que estaba, que yo, bueno, ya conocía por haber ido a trabajar en otra ocasión, me comentó cómo iba a ser lo que era el homenaje al Diego, así que nada, estaba buenísimo eso, poder tener un poco, como siempre digo, saber qué va a pasar, cómo, cuándo, para poder grabarlo y registrarlo de la mejor manera posible. Y va a estar el homenaje, y después serían los protocolos de siempre, las fotos de los equipos, sorteo y comienzo del partido. Algo que quiero destacar es que para grabar el homenaje teníamos absoluta libertad, siempre obviamente respetando las formas, las formalidades y todo, digamos, lo normal, pero teníamos libertad de movernos, y esto es algo a destacar porque no siempre pasa, muchas veces hay un sector que está reservado para lo que es la gente de prensa o de fotografía y video, y no te podés mover de ahí, lo cual está perfecto. Como ya comenté antes en la previa del video, me mandó una macana ahí, pero bueno, en este caso para lo que era el homenaje podíamos movernos, así que lo quiero destacar porque no siempre pasa. Luego de toda esta previa, todo este homenaje, empezaba el partido, y al no tener en la cancha demasiado lugar lo que es alrededor, tenía que moverme y estar parado literalmente en el mismo lugar que es donde está el fotógrafo. Pero como ya conté, me gusta a mí moverme un poco más para tener alguna que otra imagen distinta, que no sea siempre lo mismo, para tener variedad justamente. Y aprovechando esto, te cuento acá una anécdota. Vi la tribuna que está atrás, justo donde estábamos haciendo la cobertura, la tribuna que tiene inglés escrito. Nada, aproveché la parte para subir a la tribuna, había una parecita baja, que salté y me fui a grabar para tener, como te digo, variedad de imágenes. Cuando termino de grabar todo lo que tenía que grabar, o todo lo que quería grabar, todo lo que pude grabar, vino una persona del club a decirme que no podía estar ahí. Y atrás de esta persona del club vino uno de seguridad, uno de esos que están con traje, obviamente también del club y haciendo su trabajo. Pero bueno, vino a los gritos a preguntar quién era yo. Y digamos, no de la mejor manera me dio a entender que no podía estar ahí. No utilizó ningún insulto ni nada así que esté fuera de lugar. Pero sí, las formas que tuvo fueron bastante ásperas, lo cual es natural en alguien que hace seguridad. No tiene que ser amable. Tiene que hacer su trabajo bien. Pero bueno, me impactó un poco. Traté de explicarle quién era, que era parte del club, del plantel de estudiantes, que estaba grabando un contenido. Y tuvo que intervenir el fotógrafo de estudiantes diciéndole quién era yo, que justamente estaba haciendo un video. Y que nada, que yo no sabía y por eso me había mandado. Y bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Porque al ser uno camarógrafo, tiene que saber dónde pararse y dónde no. Al ser uno camarógrafo novato, va aprendiendo con la marcha. Pero bueno, si te encontrás en una situación similar, te puedo recomendar siempre que preguntes dónde sí podés estar y dónde no podés estar, sobre todo, para no mandarte ninguna malgana como lo mandé yo. Hay muchas veces que nuestra ignorancia y falta de experiencia puede hacer que perjudique el trabajo de otra gente. En este caso, mi caso puntual estaba perjudicando el trabajo de la gente de seguridad. Que tenía que vigilar quién ahí está ahí y yo estaba ahí. Pero a la vez podés pararte en un lugar que no sabés y estás tapando, por ejemplo, una cámara de la tele y van a venir a decirte que estás en un lugar que no tenés que estar y también te van a pedir que te corras. Estas son simplemente cuestiones así que menciono por arriba, pero podés entorpecer el trabajo de alguien y la verdad no está bueno. Podés poner en peligro, obviamente, tu seguridad si estás metiéndote en un lugar que no tenés que estar. Además de todo esto, con mi falta, digamos, estoy perjudicando. No solamente al club de estudiantes, que es quien me llamó, sino la productora, que es la que me da trabajo. Así que te puedo recomendar que tengas mucho cuidado con esto. Siguiendo con el partido, en el entretiempo hubo algunos videos por pantalla. La tribuna esta que te cuento del 10 la llenaron de velas. Velas a pila, pero bueno, la idea era tener velitas. Y en el segundo tiempo fue igual que en el primero. Pude pararme del otro lado de la cancha, siempre hacia donde ataca el equipo que vas a cubrir. Al lado del fotógrafo y me quedé ahí todo el tiempo y nada, era complejo ver cuánto faltaba para que termine el tiempo de partido porque la pantalla nos quedaba, digamos, adelante nuestro. Teníamos que caminar un poquito e invadir un poco donde estaban calentando los jugadores del equipo contrario para saber más o menos cuánto faltaba para que termine. Y bueno, a nivel cobertura no hay mucho más que decir. Obviamente siempre se trata de tener variedad, de grabar lo más que se puede para armar un contenido que sea agradable y dinámico y lindo de ver. Pero bueno, tampoco hubo conferencia de prensa en un partido que no le fue demasiado bien. Bueno, para cerrar y como ya habrás visto a lo largo de todo el video te menciono rápidamente las herramientas de trabajo con las que contaba aunque en realidad no es algo relevante pero te cuento qué cámaras usé por si te da curiosidad. Como ya está escrito en el video usé mi Sony A73 con el 18-105 F4 que es un lente crop y además la productora me alquiló un 70-200 F4 que ya vengo usando que la puedo usar en modo crop así que tengo más de 300 milímetros que viene bárbaro para hacer fútbol y más en este caso que no podía moverme y tenía que capturar todo desde el mismo lugar y también para grabar sonido el micrófono sobre mi cámara que es algo muy importante dentro de lo que es la pieza que entregamos le damos mucha importancia a lo que es el sonido ambiente. Igualmente, en este caso tiene 3 aspectos está bastante sucio el sonido ambiente por el ruido por ejemplo en la que era entrar en calor había música que pasaban así en el estadio que estaba bastante fuerte entonces entraba demasiado en lo que era el micrófono y no pude usar en realidad demasiado ese ruido que siempre uso ese ruido no esas ese audio pero bueno en este caso no puedo hacerlo como siempre lo hago perfil de color como puedes leer pp5 con ese log 2 y el espacio de color y tu 709 matrix que como menciono no es algo que haya inventado yo sino que carl pike de diesel shooter un vídeo en youtube que encontré que él mencionaba que usaba ese perfil de color lo usé me gustó y es lo que sigo usando y grabé todo en 54 full hd para tener la posibilidad de hacer algún slow motion pieza final entrega en 7 minutos a la hora de publicar el partido que se conoció la el fallecimiento de alejandro sabela así que en sí este contenido fue subido directamente a la plataforma clientes play sin ventas para las redes sociales así que por eso es que no vas a poder encontrar alguna venta o algún tipo de ese contenido en lo personal me gustó la experiencia obviamente conocer una cancha nueva ir a trabajar es algo que siempre me gusta mucho pero bueno me quedé con ganas de tener más planos una cobertura un poco más completa más sonido ambiente y bueno como se dieron las cosas no se pudo grabar todo pero bueno con lo que hay me parece que el resultado final sigue funcionando pero bueno son tuve que limitarme digamos en lo que era edición no tener estas herramientas que siempre cuento como tener más variedad de planos obtener más sonido ambiente tuve que limitarme obviamente a cumplir con lo que tenía y con lo que se había podido grabar entregar una buena pieza así que ese fue el desafío hasta acá este contenido gracias por acompañarme si tenés algún comentario o crítica constructiva siempre es bienvenido los comentarios están abiertos y nos vemos la próxima